3, 2, 1 Sean todos bienvenidos al mejor espectáculo Néstor G te lo recomienda Estamos listos Estás en presencia de Alexander Salazar Danny Minx Sonando en alta Vacílatela Suéltale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos en modo Andamos en modo Odiositos Escuchas Solo Perfección en mezcla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Producción es Richard Coa Producción es Star Music Memes Mix El Combo Más Criminal El Combo Más Criminal Sonando en alta Un show distinto ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, hasta el fin Estuvimos aquí, aquí nos quedamos Estamos aquí, hasta el fin ¡Vacílala, menor! ¡Suscríbete al canal! Alexander Salazar Bacan, Bacan Bacan, Bacan Bacan, Bacan, Bacan Chacho rebola su cuerpo, danza, danza, baila Chacho rebola su cuerpo DJ Alexander Salazar DJ Danny Mix Es una delicia Y se acabó. Te damos donde te gusta. 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 Te damos donde te gusta.